Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Hoy tenemos un plato fuerte porque tenemos dos entrevistas sumamente importantes. La primera que vamos a compartir con ustedes es con la autoridad, el alcalde local de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz que está con nosotros a raíz de la participación activa que estuvo el ayuntamiento el pasado domingo en la gran parada de Bronx, la avenida Grand Concord en New York. Se ha criticado mucho el exceso de personal y el hecho de que el ayuntamiento quedase cerrado prácticamente. Él viene a aclarar todos esos detalles en este programa que es también su casa. Buenos días, alcalde. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, alcalde. Qué bueno. Placer tenerle. Me alegra mucho. Mire, muchísimas gracias por permitirme llegar acá a este importante espacio de Telenor. Lo que nos agrada es el periplo institucional que hemos realizado en New York por primera vez. Y qué bueno que se hace ese tipo de parafernalia, de escarceo, porque entonces así todo lo que no pudieron ver, todo este ánimo y esta intención ya lo están conociendo. Y ahora van a ir desmaterializando los hechos y poniéndolo en el plano que debe ir. Nunca la diáspora, estos inmigrantes que han ido a trabajar por años y años a Nueva York u otra ciudad han tenido la oportunidad de que sus autoridades estén allí, pues dándoles reconocimiento, por ejemplo, al alcalde de Nueva York por lo que ha hecho con nuestros franco-macorizanos. Y en una actividad nosotros estuvimos reconociendo ese acto de todo lo que ha hecho esa gran urbe con nosotros. De igual manera, un reconocimiento para nosotros y otro reconocimiento a la senadora Alcántara, quien es la única latina y, gracias a Dios, orgullo nuestro, dominicana senadora. Esto es un hito en la historia de Nueva York y del mundo, porque es la única latina. Estar con ella, compartiendo con ella e invitarla a que venga acá con nosotros, junto a otra asambleísta que nació en Las Terrenas, una joven brillante, que ojalá nos pudieran estar poniendo las imágenes que tenemos nosotros, que trajimos como soporte. Esa gran asambleísta, Carmen de la Rosa, una joven estupenda, nació en Las Terrenas y es asambleísta estatal, una muchacha con una visión clara. Aquí estamos en el ayuntamiento. Ahí está la comisión completa. Ahí está la comisión completa, que la tenemos representada por la sala capitular en la presencia del presidente Miguelín Díaz, Evelyn de la Cruz, el señor Miguelito Betances, el señor, nuestro amigo Cuchito, ¿verdad? Nuestro amigo Miguelito, nuestra amiga Iris Colón y la vicealcaldesa. Veo a Mariel Santos también, directora regional de Educación. Estaba ella también, el de la juventud, nuestro amigo Richard Tejada. Ahí estaba la encargada de Educación representando a nuestro honorable gobernador, que también estuvo invitado, pero usted sabe la situación que le surgió. Y de pronto, rápidamente, necesitábamos la presencia de él. Porque es una agenda común. Nosotros no vinimos a politiquear a este pueblo. Queremos dejar un precedente. Y de igual manera, el senador no pudo estar, porque saben que se está manejando la aprobación de la ley de partido y precisamente tenía reuniones muy importantes. Ahí vemos, cuando nos entrega reconocimiento en la alcaldía de Nueva York, pues de igual forma le estamos haciendo una invitación. Ellos nos entregaron reconocimiento. Le hicimos una invitación para que agendaran venir aquí a San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York para nosotros, para los franco-macorizanos, es muy importante. De igual manera, bueno, ahí ustedes pueden observar cuando estamos en esa actividad. Y pues aquí está la asambleísta que nació en las terrenas, una niña brillante que tiene un futuro increíble en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver esto, si ustedes me permiten. Bueno. Adelante. Bueno, mire, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque el director operativo de la oficina de la senadora, el señor Marisol Alcántara, es de Rivera del Haya, un joven que dirige todo allí. Donde quiera que llegamos, había un franco-macorizano de mucha importancia. Incluso tenemos unos 16 jueces en la ciudad de Nueva York. Y nos alegramos muchísimo cuando una de las personalidades principalísimas de la alcaldía es de San Francisco de Macorís, también una joven brillante. De manera que a eso fuimos, a resaltar esos valores, porque San Francisco ha tenido una marca que no es la que nosotros debemos de exhibir, porque nosotros tenemos incluso una línea de supermercado de Teófilo de Jesús, allí que se llama Compare, que estuvo allí presente colaborando con nosotros, poniendo una carroza de 5 mil dólares que no tuvimos que llevarla nosotros. Tuvimos a Don Juan Hidalgo, que es un hombre de farmacia, de la farmacia La Fe, en Nueva York, en el Bronx, y tiene también otros negocios, que también nos aportó una carroza de 5 mil dólares. Tenemos, de igual manera, a Samir Risse, que estuvo con nosotros allí, aportando con los gigantes en una carroza, los gigantes exhibiendo el trabajo, la alegría, nuestro deporte, y el cacao por igual, que también hizo un gran aporte y llevó una gran comitiva. De igual manera, otros empresarios estuvieron allí presentes. Nosotros fuimos definitivamente a eso, a buscar tener una agenda para ir mostrando al mundo que nosotros estamos en una gran urbe que no solo llegamos a estar recibiendo, sino también aportando. Por lo que aquí tenemos el cónsul, el cónsul general dominicano, en la ciudad de Nueva York, quien habló, ahí está el presidente también entregándole un reconocimiento por el trato que le dan los franco-macorizanos, él de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que los regidores fueron allí a trabajar con el alcalde. Nosotros estuvimos en ruta de trenes trabajando, nos montamos en los trenes por la comitiva y para cumplir con la agenda, y porque entendíamos que ese es el propósito. El propósito no es a ir a galantear, ni mucho menos, sino ir de trabajo. Es un transporte seguro los trenes. Y no descansamos en el trabajo. Alcalde. Entonces, fíjese, se ha estado especulando, y para eso viene Francis, se ha estado especulando de los gastos. Mire, el que vea los gastos como un gasto en este momento que nosotros necesitamos con el comercio también, que vive en Estados Unidos y otras latitudes, necesitamos presentarles a San Francisco, porque hay muchos inversionistas con mucho dinero, ansiosos de venir acá, que no tienen los espacios, porque no le hemos dicho, mire, nosotros tenemos carencia de parqueo, parqueo soterrados y superficiales, porque no hay cómo. Pueden ustedes invertir, aquí está la alcaldía, para ponernos y mancomunar, como dice la ley 166.107, y la ley 1.20 de desarrollo estratégico. Entonces, nosotros tenemos una agenda común, porque los ayuntamientos se ponen grandes cuando el empresariado también invierte, porque no hay manera, no hay recursos. Entonces, nosotros, cuando se especula, miren, ahí está la parada, cuando nosotros, cuando se especula, porque todos los francomacorizanos llegaron, por primera vez estuvimos reunidos, cuando se especula, se pierde el norte, y Telenor gastó más de 50 mil dólares en transmisión, en hoteles. Cuando usted dice, se especula, ¿a qué usted se refiere? Bueno, porque se ha estado hablando de que nosotros hicimos un gasto que no es lo que realmente nosotros, pues, hicimos. ¿Cuál es el gasto? Mire, mire. O la inversión, porque usted quiere llamar la inversión. Que es lo más probable que sea, pero ¿cuánto fue la inversión? Sí, pero mire, lo importante es que la especulación daña. Vamos a permitir que nos traiga el cafecito. Y es por esto. Entra a traernos el cafecito. O que usted vino a aclarar algo por un comentario que nosotros hicimos ayer. Mira una cosa, yo quiero que usted me permita. Vamos al grano, porque el tiempo... El tiempo lo vamos a aprovechar para que usted se despliegue. Está muy bien todo lo que usted ha planteado. Nosotros dijimos en la mañana de ayer... Y lo valoramos aquí. Valoramos aquí. La oportunidad que se nos da, porque la ciudad de San Francisco estuvo en la palestra pública el domingo. Del mundo. Y en el mundo. Y sobre todo, el proceso de internacionalización fue resaltado por nosotros. Ahora, a lo que verdaderamente nos preocupó y atacamos de esta parada, no de la parada, sino de la cantidad de funcionarios importantes que se presentaron allí, aparte del alcalde, que es la persona que representa al municipio por ley. Y es la que debió de estar ahí, junto al presidente de la sala, en una comitiva tan amplia, teniendo nosotros como ciudad tantos problemas. Y usted que ha sufrido de una situación de escasez económica, era un tanto engorroso ver que yo fui a buscar una certificación, y lo dije en el público, para depositar un documento que se va a transferir un derecho de propiedad. O un derecho de arrendamiento es la palabra, porque ahí no hay propiedad. Y tengo que esperar al miércoles cuando esté el presidente para que lo dice. Es eso. Ya después de ahí, la inversión es una inversión. Nosotros lo reconocemos, alcalde. Pero, ¿a dónde está la especulación en los comentarios que hemos hecho aquí? Es lo que quiero que usted me explique. Sí, pero mire, cuando usted va a buscar esa certificación, yo quiero decirle a usted que ahí está el secretario general y le dio la información, el secretario del cabildo de la sala, y le dio la información. Claro. Mire, el presidente, que usted había dicho que debió de estar ahí, salió el jueves. El jueves es la gala y tenía que estar presente. Pero que está bien, nosotros estamos bien, claro. Pero fíjese cómo usted me da un dato que necesariamente él tiene que estar. Claro. Entonces, cuando usted se refiere a eso, nosotros entendemos que la agenda del ayuntamiento de San Francisco Macorís ha estado dividida en trabajos. Que muy bien, el presidente se fue el jueves, la sala capitular el miércoles celebra sesión y ahí van a estar todos. Y yo me fui el viernes, me fui el viernes, ni siquiera participé en la gala principal, que se me criticó porque era demasiado importante nuestra presencia. Pero yo entiendo que si las autoridades están allí, pueden también hacer el rol. Por eso también estaba la vice, porque yo soy un hombre de agenda. Entonces, debíamos estar divididos porque yo sí que no podía dejar la ciudad por tantos días, porque yo soy el que trabajo de manera operativa, porque tengo 57 millones que licitamos, ¿verdad? Con muchos ingenieros que están haciendo badenes, encementados. Se ve, se ve, se nota. Tú entiendes. Entonces, yo debía de estar aquí. Y me fui cuando realmente entendía que dejé unos aires, ya una firma de un contrato para los aires de salón de acto que viene ahora remozado, rescatado, restaurado ese gran edificio que fue hecho en 1847, si mal no recuerdo. En 1847. En 1847. Entonces, cumplimos con esa agenda. Y estuvimos entonces el lunes, hermano, ya al mediodía aquí, y ya como a las 2 de la tarde en el Cabildo, siguiendo la agenda de trabajo. Mire, nosotros quisimos ir con unos 6 o 7 regidores, porque también los regidores son los que hacen, los que aprueban y hacen normativa, Francis. Y tenemos que mostrar y aprender del ejercicio democrático y de desarrollo, porque muchas veces quizás choca conmigo una visión, en el sentido de que quizás ellos tienen una visión y yo tengo otra, y podríamos, sobre la línea, seguir desarrollando a San Francisco de Macorís. Ese es el rol y ese era el espíritu de que los regidores estuvieran viendo a una juventud, esa asambleíta trabajando, que nos explicaran, dando un tour por todas las instituciones, y viendo cómo se trabaja allí. Ese es el espíritu. Mire, no descansamos. No descansamos para nada, porque la verdad que fue un trabajo duro. Y óigame, los costos en los que nos vimos envueltos para esta importante actividad fueron muy mínimos, porque licitamos, sorteamos los vuelos, que eran unos 12 a 13 vuelos, los sorteamos. Ganó primero... ¿Quién ganó? San Cristóbal. San Cristóbal ganó los vuelos, y fíjense que con tiempo que estamos trabajando, cuando destapamos los sobres, llamamos a esa empresa que habían sido adjudicados, entonces nos dijeron, no, denme un momentito, porque tenemos que ver si los precios son actuales. Recuérdense ustedes que los vuelos de hora a hora cambian. Ah, pues mire, habían cambiado, y les resultaba 100 mil pesos más. Entonces tuvimos nosotros, como dice la misma ley, consultar, compra y contrataciones del Estado Dominicano online, y nos dice, mándenlo entonces para mañana para que ellos vuelvan otra vez y manden su presupuesto. Bueno, nosotros entonces lo que hicimos fue que aumentamos no 100 mil, como decía la subida, sino 41 mil, porque la situación es que los procesos de compra, de manera legal, lo que te hacen que te economizas mucho dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Lo hicimos así, lo hicimos así, y entonces ganó una local de San Francisco de Macorís, porque fue la que se ajustó. ¿Quién? Con él y Tevis, y con los impuestos del Estado, se fue a 419 mil pesos. ¿Quién ganó local aquí? La agencia Raquel Trav. Raquel Trav. Fíjese usted que cuando la sala aprueba unos viáticos para ir, porque tenemos días de trabajo, la verdad, apenas lo que le aprobamos, cuando ellos hacen la resolución, son 300 dólares, no por día, sino por todos los días que iban a estar, algo pírrico, ¿verdad? Pero para, por lo menos, por lo menos para que puedan sostenerse. ¿Usted no cree que esa política de comunicación, de entender la ciudad, que se conecte con el trabajo que está haciendo la alcaldía, es necesaria? Sí, es muy necesaria. Lo que pasa, Francis, que aquí lo bueno se destaca después de 100 años. No, eso es falso. No, pero está bien. Te lo digo. Te lo estamos reconociendo, Ale. Bueno, pero perfecto. Pero si no vengo, porque mira que es lo que pasa, Francis y amigos, es que nosotros somos un gobierno abierto en San Francisco de Macorís y en el país. Somos el único ayuntamiento que tú online, ustedes buscan online, ustedes ven los gastos. Nosotros, la Cámara de Cuentas, no puede hacer una auditoría desde su oficina en la capital, porque lo de nosotros es día a día y hora a hora. Es lo que dice la ley. De manera que tú buscas, tú haces un link y tú buscas, efectivamente gastaron 419 mil en boleto, no un millón, un millón y medio. Ah, que sí, efectivamente 300 dólares para todos estos días. Nos llegó a nosotros que los gastos estaban promediando, había más de 20 personas, me llegó aquí. Sí, 49 mil dólares. 49 mil. Eso es una falsedad. Que son unos 2 millones 300 mil al cambio de la tasa. No, mire, nosotros somos... Eso es lo que queremos aclarar. No fueron 20, ¿fueron cuántos? No, no, ni 20. 10 gente. Ah, no, no, fueron más. No, nosotros estuvimos, pues, estamos hablando de 7 regidores, me parece, está hablando de... La vice alcaldesa, usted, son 9. Yo, estamos hablando de la financiera, que debía de estar conociendo todos los estamentos. Estuvo la contralora, que usted sabe que necesitamos conexión con este tipo de manejo. Y, pues, ahí usted, ahí usted lo está viendo. Contó 11, solo 11 personas. Bueno, ahí estaba... Fuera de la representante del gobernador. Sí, estaba, exacto, estaba Recursos Humanos. 12. Y las asistentes suyas, me mandaron también... 13, las asistentes. No, no, no había asistentes. No había asistentes, por eso es bueno aclarar. Yo me fui... 12 personas. Con esta inversión, ¿cómo se puede beneficiar la ciudad? Bueno, ustedes, perdón, ustedes pueden verlo ahí. Sí. Ustedes pueden verlo ahí, ¿verdad? Sí. O sea, no era verdad que era una comitiva donde se estaba disfrutando. Nos apena mucho, porque lo que hay que resaltar es el logro. Y vuelvo y repito, vuelvo y repito, perdóneme, la mesa, la mesa de la gala, que hay que pagarla, son unos, creo que 200 dólares de madera, y nada más estaban unas, creo que seis, seis o siete mesas. Autoridades. Fue muy pírrico el gasto que hicimos, porque Telenor, yo tengo que decir aquí, gastó más de 50 mil dólares en transmisión, en hoteles para sus camarógrafos y técnicos, ¿verdad? Y todos los viáticos, y todo el talento que estuvo allí. Y eso hay que resaltar, que Telenor hizo una inversión sí grande, más de 50, creo que se metió a 70 mil dólares por lo menos. Junto a Telenor. Y eso, perdóneme, eso hay que agradecérselo a Telenor, porque desde el año pasado ha querido que esta ciudad esté conectada en el mundo y que se vea qué es lo que estamos haciendo, las nimiedades, las pequeñeces, realmente nosotros debemos de ir ya dejándola de lado, porque nosotros hemos cambiado, hemos cambiado, y la gente cuando viene, lo que está viendo es eso. Déjeme hacerle esta pregunta. Sería demasiado mezquino no reconocer y aprovechar la oportunidad de resaltar a San Francisco para el mundo, para que la gente no entienda en qué nos ayuda eso como ciudad a nosotros, el poder estar ahí en ese momento. Sí, no, mire, eso es lo más importante, es que ese vínculo, además diciéndolo a los franco-macorizanos, estamos aquí, que incluso vamos a ayudar a hacer la asociación franco-macorizana en Nueva York, porque no está hecha. Y usted a veces llega, usted es contable, o usted es administrador o mercadólogo, y tiene que ir a hacer otro rol o a taxiar, o hacer otro trabajo que no es el suyo, y con una asociación de franco-macorizanos, usted llega y si usted que tiene un negocio, usted busca ese talento y lo coloca, usted me entiende, y así tenemos una sociedad organizada y que optimice el valor de cada franco-macorizano, que siempre que llega a un lugar llega preparado, por lo que en ese sentido vamos a seguir trabajando, y en lo que corresponde al desarrollo, es como le he dicho, los empresarios de allí están muy deseosos de que nosotros le expliquemos cómo pueden venir, porque usted sabe que trabaja mucho y cada día más se pone más difícil la situación en la gran urbe y también el cansancio del trabajo. Entonces nosotros tenemos que presentarle nuestro espacio, aquí estamos, nosotros somos la alcaldía de San Francisco Macoriz, podemos mancomunar, vamos a hacer reuniones. Y en lo que corresponde a las autoridades de allí, como usted ve, el cónsul general, para que él entienda que nosotros somos personas que trabajamos, que cuando se acerquen no le dé el abrazo, no le dé la correspondencia de vida que debe dársele, porque en Estados Unidos nosotros tenemos que comenzar a que el respeto todavía continúe más en un momento en que ustedes saben cómo está la inmigración allí, y cómo está siendo azotada, que nosotros respetamos mucho eso, pero nosotros tenemos que irle a decir a las autoridades, somos gente de trabajo, somos gente de acción, y ese espaldarazo es el que le estamos dando a los franco-macorizanos. Cuando criticamos eso, el franco-macorizano que vive en cualquier estamento o en cualquier ciudad del mundo, específicamente en la ciudad de Nueva York, por el evento que tenemos, podría sentirse mal. Oígame, usted sabe, alcalde, que no se ha criticado el evento. Muy bien, lo agradezco. En ningún caso. Este programa queda grabado. En lo que queremos, esto queda grabado, se puede buscar. No, no, perfecto. Porque nosotros somos parte de Telenor. Telenor es la empresa de transmisión, y nunca vamos a chocar con esos criterios, y sobre todo con lo suyo, que ahí compartimos las mismas ideas, porque la internacionalización es fundamental. Lo inicié yo siendo regidor y nunca nos hicieron caso, pero, porque fui el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Yo mismo dije que debió de estar el alcalde, que es el representante, pero aquí queda la representación de la alcaldía, la vicealcaldesa. El presidente y dos regidores, el de Asuntos de Cultura y el del Asuntos Internacionales. Pero aquí debieron de quedar sesionando el vicepresidente y el resto de la sala. Tenemos visiones diferentes en el manejo de la parte administrativa y de la representación. Creo que fue muy cargado. Es la única diferencia que tenemos después de ahí. Aquí no se ha criticado ni la parada, ni se ha criticado que usted esté. La importancia de la presencia de la alcaldía. Yo quería ponerlo en contexto para que no se deje confundir. Y los amables televidentes saben que lo único que tenemos diferencia en la visión es que en el proceso que usted lleva muy bien y lo apoyo de internacionalización y de esta oportunidad que Telenor nos ha brindado para llevarnos las imágenes aquí y al mundo, hay una cosa. Es que debemos preservar, mi visión es que se debe preservar la institucionalidad contralora, gerente financiera, recursos humanos, todo por igual. Cuando el alcalde sale, queda en la casa una representación. Nunca hemos visto al presidente de la república ni al vicepresidente salir junto del país. No puede. Mire, deme un momentito. Ahí yo le estoy sacando a usted que quizás lo llevaron ahí sin usted tener esa visión. No, pero mire. Es lo que creo. Sí, pero mire, es que la ley municipal es muy clara. Ahí está el secretario nuestro que estaba aquí en San Francisco Macri, que es el que en ausencia mía tiene que administrar. ¿O me equivoco? Bueno, pero usted tiene que anunciarlo. No, no, pero me equivoco. Es que nosotros con la sesión... ¿Usted sabe qué dijo él aquí en el programa? Sí. Que él tiene un asistente, que cuando él necesita que lo llamen al secretario, usted tenía que llamarlo, parece. No, no, pero mire, nosotros dialogamos. Lo que pasa es que quizás a usted se le olvida que el secretario general es el que el día a día maneja cuando no estamos. Pero además recuérdense que fue el viernes, que no fue mi Miguelín, se fue el viernes. Los demás se fueron uno un miércoles, otro un martes. Pero no estamos criticando su salida. Y los demás funcionarios que no debieron de estar en lo mismo. Es que, mire, es que la gerente financiera tiene un equipo financiero y ahí estaba su asistente financiera trabajando conmigo, y le busco lo que hemos firmado, los contratos que se firmaron bajo la firma de ella. Para que usted vea lo que trabajamos, que no hizo falta porque había un asistente. La contralora, perdón, dejó un asistente también que revisó todo lo que nosotros estamos haciendo porque, les repito, tenía un compromiso con varias obras que tenía que firmar contratos en base a licitaciones que fueron ganadas, que fueron adjudicadas como el salón de actos y otras obras. Pero de igual manera, todos los que fueron allí dejaron sus asistentes. Y los regidores, usted sabe que son comisiones y terminan sus trabajos. Además, esto tenemos meses trabajándolo por lo que todo estaba organizado. Quizás usted nos habla del presidente, pero el presidente cuando llega, tiene que llegar con todo su ministerio, con la gente privada, principales. Ahí está siempre Peralta, ahí está siempre su secretario personal. ¿Qué se puede? Ahí, pero siempre tiene varios ministros a su lado. Pero eso lo vemos en el país. Cuando él sale, no sale con todo. Sí, lo que pasa es, hermano, que nosotros tenemos que trabajar en base a una agenda. Y si usted conoce la agenda, bueno, tiene razón al criticarla. Pero nosotros teníamos el deber de que nuestra gente no se conociera. Bueno, aquí todo se hace público. Lo que pasa es que vuelvo y le digo. Pero después de... Alcalde, se nos acaba el tiempo. La música nos lo indica hace rato. Y no quisiéramos que cerraramos con una información que puso un amable televidente de Jogo Bonito, Eduard Hernández. Él dice que usted en múltiples ocasiones ha dicho que el ayuntamiento es una porquería. Pero la visión que usted presenta es todo lo contrario. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es que... En algún momento usted haya dicho eso. El ayuntamiento es una porquería. Sí, me agrada que Eduard me diga eso. Cuando yo hablo que esto es una porquería, hablo de la política. La política es una porquería. Porque por más que tú trabajes, por más que tú desarrolles un pueblo, siempre hay un grupo pequeño, pequeño, ¿verdad? Que quiere crear percepciones negativas. Por eso yo digo que esto es una porquería. Y me sale de manera... Pero usted pertenece a un partido político. Bueno, mira, realmente estoy perteneciendo, pero quiero darle otra connotación a la política. Pero lamentablemente la coyuntura política que se da aquí en República Dominicana es para desacreditar, es para no verlo lo bien que se está haciendo. ¿Usted encuentra que nuestras orientaciones y del programa han sido críticas para desacreditar? Bueno, no, lo que pasa es que yo hablo en términos generales. Yo entiendo que la política... Porque la política es muy clientelista. La política... Tú tienes un amigo y si ese amigo no tiene el perfil, que en mi caso yo no es por amigo que yo nombro. Nosotros somos los únicos que cuando necesitamos un obrero o un plomero, lo subimos al portal. No vamos al partido a buscar ese dirigente para una botella. Y así el partido no lo tiene, nosotros, venga acá, vamos a consultar. Y consultamos y viene la gente y nos llega la gente. Eso es lo que dice, lo que dice Recursos Humanos, lo que dice la ley 423 de presupuesto. Muchas gracias. Y lo que dice el CISMA. Muchas gracias, aclarado el tema, aclarado. Muchas gracias por venir y aclarar. Y aclarar, y sobre todo, déjenos el mensaje final sobre esta visita y qué usted espera de la misma respecto a San Francisco. No, mire... El retorno de esa inversión. Yo lo que espero es que todos nos acostumbremos ya en nuestra corta gestión que nos falta un año y seis meses porque ya... ¿Usted no piensa continuar? No. Por la gracia del Señor. Pero lo que está bueno no se cambia. Es que eso no es lo que se puede ver ahora. Yo tengo que irme y brechar ver todo lo que está haciendo. ¿No estoy de acuerdo con usted? ¿Verdad que sí? Muchas gracias, gracias. ¿No estoy de acuerdo? No está de acuerdo. El mensaje final. No, pero mire, es que nosotros realmente... El mensaje, alcalde. Iba a decir politiquería. Acá, el mensaje. El mensaje, no se lleve de él. Lo que yo quiero es que nos acostumbremos, porque van a haber más comunidades, va a haber más hermandades con ciudades internacionales, que nos acostumbremos, que viendo una ciudad diferente y que podamos nosotros realmente trabajar en base a ese desarrollo estratégico que nos dice la ley, 1.12 de desarrollo estratégico y que cuando nos vayamos pudiera continuar quien esté sobre esos rieles y que San Francisco, toda su producción, todo su cacao, todo su arroz, todo su talento pueda llevarlo y que la gente tenga una percepción diferente a lo que somos nosotros. Porque este San Francisco es un San Francisco nuevo, con dos universidades, que saca profesionales, que tiene instituciones técnicas también, que gradúan técnicos, gente que tienen, que son gente de servicio, por lo que no es justo que tengamos una marca que no es y por eso tenemos que estar adelante, adelante en ese beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Alex Díaz, alcalde de acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con nuestra segunda entrevista y está con nosotros aquí el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macorís. Así que quédense con nosotros, hablamos de educación. ¡Gracias! 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 Gracias.